Se está sintiendo la necesidad, se está sintiendo que la paritaria que hemos tenido los municipales ha sido muy pobre, entonces hoy estamos solicitando lo que es el bono de fin de año, reafirmamos que el pedido es de 15 mil pesos y además estamos acompañando el pedido de distintas localidades del interior de pase a planta permanente o de blanqueamiento de los compañeros que están en peores condiciones, ¿no? ¿Has tenido respuesta? Hemos sido convocados, pero como decimos nosotros, lo que nosotros queremos no es una convocatoria, sino que queremos soluciones. La necesidad en el interior ya se está sintiendo, está golpeando muy duro, por eso la gran mayoría de los compañeros que hoy están acá son del interior de la provincia. ¿Cómo van a continuar con los médicos? Con cortes de ruta a partir de la semana que viene si nosotros no encontramos diálogo y soluciones. También estamos con la gente que son precarizados, que no están blanqueados, que necesitan, ellos para cobrar después a un montón, tenemos planta permanente, o sea jornalizado para pase a planta permanente y corrimiento. O sea, nosotros estamos acá también por el bono, por el bono social, porque eso nos corresponde, nos corresponde a los compañeros. Entonces vamos a luchar, vamos a estar acá.